Vamos a pedirle al señor Girena que nos haga un resumen bastante sintético de lo que fue el día de ayer el simulacro que se hizo durante la noche. Adelante, por favor, señor Girena. Señor alcalde, señores miembros del comité, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo el simulacro nacional nocturno de sismo a las 8 de la noche, sismo de 8 grados, en el cual pusimos en práctica todo nuestro plan de emergencia y dentro de ello las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. La Municipalidad de Miraflores desplegó el recurso humano a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana con quienes habíamos coordinado este plan de emergencia. Estuvieron la Policía Nacional del Perú a través del escuadrón de emergencias. Estuvieron la Comandancia de Bomberos con el señor Guillermo Muñoz y la participación por primera vez en algún distrito del ejército peruano. Lo que buscábamos en esta oportunidad era determinar y sincerar cuáles eran nuestro frente, nuestro recurso humano para poder tener una respuesta respecto de cualquier situación adversa que pueda suceder en el distrito y dar con ello a la población la sensación de seguridad en base a una cultura de prevención que venimos determinando, en base a el reparto de información en dípticos, trípticos, afiches, en cuanto a tener que estar preparado ante un desastre de esta naturaleza. Efectivamente se realizaron tres escenarios principales en el distrito que fueron este, alrededor del Palacio Municipal, Calle de las Pizzas, Frontis de la Municipalidad, Parque Villarreal y la Casa del Adulto Mayor de la Aurora, adicionalmente a los 14 escenarios que siempre tenemos, donde vamos a determinar todo plan de emergencias sobre ellos. Finalmente, nosotros como plataforma también de Defensa Civil hemos remitido la información al COEN de Lima, el Centro de Operaciones de Emergencia de Lima Metropolitana y al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, los resultados del simulacro. En tal sentido, doctor Muñoz, hemos cumplido dentro de las expectativas que alcanzamos dentro de nuestro plan de emergencia, los cuales vamos a mejorar en lo que tenemos que mejorar y afianzar donde tenemos que afianzar. Y todo esto de acuerdo a los lineamientos generales que usted como presidente de la Plataforma de Defensa Civil nos había indicado. Bien, en esa línea, no sé si el comandante Guillermo Muñoz tiene algo que quisiera añadir, porque él tuvo una participación también muy activa durante el simulacro. Buenos días, señor alcalde, buenos días, el comité. Para informarle que participamos en cuatro locaciones, 13 en Miraflores y un en Surquillo, en la escala se trabajó en la calle de las pizzas haciendo un rescate, se trabajó en la casa del adulto mayor con la unidad médica y la unidad de materiales peligrosas, estuvo trabajando en la avenida de la Ejército de Cuadra 9. Tuvimos la participación de 40 bomberos que nos dio bastante gusto el compromiso de todo mi personal hacia sus municipalidades y trabajamos de forma conjunta con Defensa Civil y con el Ejército de la Policía Nacional, trabajando en forma coordinada y sin mayor problema en los trabajos. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien más de la mesa quisiera decir algo al respecto, siempre están abiertas las intervenciones, si hubiese algo pertinente que mencionar. Bien, si no lo hay, vamos a seguir entonces con la agenda que tenemos. Hoy estamos esperando una visita del señor Cristian Alanis, que ha mencionado que le gustaría participar del Comité de Seguridad, él es Director de Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica para Latinoamérica de Onward, con sede en Bolivia, se ha anunciado que está por llegar. Le voy a pedir en la línea de lo que es la agenda al señor Secretario Técnico Augusto Vega que dé los informes que él tiene para poder compartirlos con los miembros del Comité. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, buenos días a los vecinos que nos están observando por Miratevet. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Se ha coordinado con la Policía Nacional de Perú para garantizar el normal desarrollo de la maratón organizada por Radioprogramas del Perú, que se realizará el día domingo 13 de octubre y que tendrá el siguiente recorrido en lo que se concierne al Distrito de Miraflores. Van a ingresar por la avenida del Ejército, van a tomar el malecón de la Marina, calle Bernardo Alcedo, calle Mendiburo, 2 de Mayo y la avenida Arequipa hasta salir del Distrito de Miraflores. Asimismo, continuamos realizando los operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú relacionados a construcción civil, motos lineales, acantilados y otros que en su oportunidad los jefes de área nos harán conocer. Con relación al curso adiestrando a mi mascota 2013, este se desarrolló el día domingo 6 de octubre, perdón, 13 de octubre en el Parque Clorinda Mato de Túnel, como referencia a General Suárez, cuadra 13, altura de la cuadra 41 en la avenida Arequipa. Este domingo a partir de las 10 de la mañana. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Bueno, bien, un tema que quería yo complementar de repente, creo que es también importante que se sepa, hemos tomado conocimiento que había una unidad con un sereno y un policía nacional que estuvieron en una postura inadecuada, estaban dormidos, hay que decirlo así. Estas dos personas han sido desactivadas del servicio y con las sanciones respectivas. Esto es algo muy importante y quiero que se sepa, porque aquí no estamos nosotros jugando, hay un gran esfuerzo de seguridad en Miraflores y si hay personas que no están a la altura, pues tienen que ser separadas y sancionadas como corresponde. No vamos a tolerar ni permitir ningún tipo de esta naturaleza de actos de indisciplina. Entonces, en ese sentido, tenemos que continuar con lo que nosotros nos hemos trazado. Bien, vamos a seguir entonces con nuestra agenda y aquí tenemos la exposición de los comisarios de Miraflores y de San Antonio, porque esto es parte de lo que queremos que no solamente sean exposiciones de los jefes de área, sino también de todas las personas que directamente están involucradas con el tema de seguridad en las distintas dependencias. Adelante, comandante Pita, tiene usted el uso de la palabra. Que dicho sepa, solo esto, declarando muy bien el otro día, el RPP. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores miembros del CODICET. Actividades realizadas por la Comisaría de Miraflores del 4 al 10 de octubre. Continuamos con los megaoperativos dispuestos por el comando institucional. El día 4, 6 y 10 de octubre se han realizado estas actividades policiales entre la avenida José Pardo como comandante Pinar. Se ha impuesto 21 papetas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, mayormente por no llevar consigo su licencia de conducir, carecer de SOAX y tarjeta de propiedad. El índice está disminuyendo considerablemente con relación a estas infracciones, porque cuando se iniciaron los operativos, eran los conductores, reincidían en cometer estas faltas. Asimismo, se ha logrado la captura de tres requisitoriados, uno de ellos el día de ayer, Martín Roberto García Besada, solicitado por 34 de Juzgado Penal de Lima por estafa. Asimismo, se ha cubierto una serie de servicios, tanto dentro de la jurisdicción como fuera de ella. Por ejemplo, se ha apoyado con personal policial en la Teletón, organizada por la Fundación Teletón San Juan de Dios, que se realizó en el Jockey Club del Perú, en Santiago de Surco. Asimismo, se está llevando a cabo en estos momentos, desde el día 9 al día 12, el 27º Congreso del Notario, organizado por la Unión Internacional de Notarios y la Junta de Decanos de los Colegios Decanos de Lima. Eso permite que el personal policial se encuentre abocado a la seguridad, tanto en el Hotel Mario como en el Hotel Hilton, debido a las importantes personalidades que se encuentran abojadas en esos hoteles. Quiero hacer conocer que, por disposición del comando institucional, el patrullero asignado a la Comisaría de María Flores, que tenía puesto fijo en el óvalo Miraflores, ha sido relevado por un patrullero del Escuadrón de Emergencia Sur 1, los denominados patrulleros inteligentes. Y ahí va mi recomendación al Capitán Galvez, que se encuentre acá presente, ese puesto es puesto fijo Galvez, entonces el patrullero debe permanecer las 24 horas en ese lugar. Mi patrullero ha sido desplazado para dar mayor cobertura y resguardo a los cambistas que son puntos vulnerables en estos momentos, en la avenida Reducto con 28 de Julio. Este es un desplazamiento importante que va a llenar la cobertura de seguridad en lo que es el distrito de Miraflores. Y aprovechando de los patrulleros, señor alcalde, le agradecería encarecidamente a ver si se acelera la reparación del vehículo patrullero pendiente para ponerlo a disposición a ciudadanía. Muy bien, tomamos nota de esto último sobre todo y que ha encargado el señor Augusto Vega de hacer las coordinaciones del caso con el señor La Rosa de talleres para que este vehículo esté operativo. Muchas gracias por su informe. Vamos a darle el uso de la palabra al mayor Rojas. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días con todos los integrantes del CODISEC. Si efectivamente, al igual que la comisaría de Miraflores, es una disposición del comando institucional, realizar los operativos de forma constante, conjuntos los megaoperativos, donde participan las diversas comisarías de la DICTER-SUR-1. Asimismo, se continúa con los operativos integrados, específicamente con las intervenciones que se realizan a los vehículos menores, a las motocicletas, del cual se han impuesto 16 papeletas durante la semana. Con relación al hecho suscitado el día 5 de octubre, en el cual un cambista fue asaltado en la calle 28 de Julio Francisco Castillo, se intensifica en los operativos a los cambistas y se reitera las recomendaciones en forma personal a cada cambista para que no se alejen de la zona de donde fueron designados, ya que lo sucedido con el señor Benigno Domínguez Salinas, que fue el cambista asaltado, se encontraba en la calle 28 de Julio con Francisco Castillo, cuando él debió encontrarse con la calle 28 de Julio con Ramón Rivero. Al aislarse en forma individual, es que se ha ocasionado este asalto, lo cual no ha hecho más que exponer su vida ante este acto que ha cometido él. Se reitera por este medio a los cambistas para que no se alejen en forma aislada, porque de una u otra forma ellos son unas víctimas en forma latente, que para cualquier delincuente resulta bastante fácil asaltarlos. Asimismo, la comisaría participó ayer en el simulacro del sismo que se realizó el día de ayer y se realizan en forma permanente los operativos en forma conjunta. Bien, muchas gracias, Mayor Rojas, por la información. Aquí lo que nosotros tenemos que incidir es en lo que ya hemos venido trabajando en las charlas de prevención con los cambistas. Es cierto, ellos tienen que ayudarnos, tienen que poner de su parte, tienen que estar en los sitios donde se les ha asignado el espacio y no en otros lugares. En este caso sabemos que el cambista no estuvo en su lugar y que eso generó también una posibilidad adicional para que el ilícito se perpetre. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir con el tema de las charlas y en ese aspecto, por favor, pediría que tanto la Secretaría Técnica como las respectivas comisarías puedan coordinar para que los cambistas tengan la debida instrucción. Y también, obviamente, tenemos que seguir con nuestros tácticos y con nuestras rutinas y con todas las cosas que nos corresponden. Bueno, son situaciones que se pueden dar, sí, se pueden dar. Eso es un tema que todos conocemos y sabemos que es dable dentro de la ciudad de Lima. Sin embargo, la intención de este comité y de todos los que estamos involucrados en el mismo es minimizar a cero las situaciones delictuales y que exista una actitud de tolerancia cero también con relación al tema del delito. Bien, ahora sí tenemos la presencia del señor Cristian Alanis que ya se incorporó al Comité de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Le damos el más cordial saludo. Con Cristian hemos tenido la oportunidad de participar en algunas actividades de Onward. Él es una persona que está muy involucrado en el tema municipalista y por eso ha querido estar también presente esta mañana aquí en Miraflores. Está trabajando fundamentalmente en su país natal, pero también en Bolivia, pero también está en muchas actividades en varios países de Sudamérica y un poco más allá también porque Onward ha tenido algunas actividades en los Estados Unidos, en Israel, etc. Bien, bienvenido y a participar del Comité de Seguridad Ciudadana. Vamos a pasar ahora a la exposición de los jefes de área. Perdón, me pide la señora Carmela Segovia de Valencia que quiere hacer una intervención. Le pediría que sea muy breve para no cortar el dinamismo con los jefes de área. Adelante, señora Carmela. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores miembros del CODISEC. Señor alcalde, en primer lugar traigo el agradecimiento de los vecinos de la zona 7B, muy especialmente de las calles Domingo Elías, Tacna, Domingo Rue y la avenida Petitoire. Por fin, señor alcalde, se ha erradicado en forma definitiva la empresa que nos estaba ocasionando molestias, problemas en medio ambiente y los ruidos molestos. Estamos muy agradecidos y por intermedio de su persona a la doctora Gloria Corbacho, quien es la que ha realizado, no sé, podría llamarle operativos, o como ella lo ha hecho en tres partes, aunque los vecinos decían, sí, toda la vida nos mecen, nos mecen, nos mecen, y nunca lo hacen realidad. Es cierto, señor alcalde, porque varios años atrás clausuraban y lo volvían a abrir, clausuraban y lo volvían a abrir. En esta oportunidad, ellos dicen, muchísimas gracias, señora, por favor, al señor alcalde y a la gente que ha trabajado para que se haga realidad la erradicación definitiva de esta empresa. Muchísimas gracias, señor alcalde. Otra, esto es de que agradecen también el trabajo en conjunto en seguridad ciudadana de nuestra Policía Nacional del Perú, en este caso, los señores comisarios de nuestro distrito y el señor gerente de seguridad ciudadana con su serenazgo. Estamos también muy agradecidos, señor alcalde, y creo que los vecinos estamos tomando conciencia de ello y las juntas vecinales, tanto de la Comisaría de Miraflores como de la Comisaría de San Antonio, estamos tomando conciencia, están tomando conciencia y ellos han pedido a nuestros comisarios también tener las reuniones descentralizadas. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Por excepción, vamos a darle el uso de la palabra al señor Carrera, porque ya tenemos al señor Peralta listo para hacer su exposición. Bueno, brevemente, por favor, señor Carrera. Señor Carrera, muy buenos días. Señor es miembro del comité, señor invitado Christian Alliance. Toco el punto de la exposición de los comisarios. Si bien es cierto, esto ha sido muy dinámico, lo implementó el señor alcalde, ha servido de muchísimo para los que siguen Miratv y para los vecinos mirafloninos, al cual yo represento como miembro democrático elegidamente elegido. Yo lo que quería decirle a los dos comisarios es lo siguiente. Ustedes están siempre para resguardar la vida, el orden de los ciudadanos del Perú, tanto el extranjero como visitante, visitantes como miraflorinos y peruanos. Pero hay un tema que se ha tocado, que es el tema de los cambistas. Los cambistas los vamos a encontrar por todo el distrito, por todo el Perú. Pero en el distrito de Miraflores hay una ola, es una ola totalmente extraña a nosotros, al distrito y a ustedes también, que viene de afuera. Estos cambistas nosotros los estamos reuniendo. Yo les pido un poco más de acento cuando hablemos con ellos. Manejan demasiado dinero. Yo tengo cuatro cambistas alrededor mío y yo veo la cantidad de dinero que manejan y sin ningún tipo de seguridad, que deben ser la envía de estas empresas ProSegur, porque la manejan de una manera que no tienen necesidad de resguardo, o por lo menos un banco. Ponen en riesgo la vida del transeúnte. Y por último, también tenemos que estar cuidando su negocio, que no tiene ningún local. Entonces, les pido a ustedes, por favor, por la seguridad de los que rodean en ese momento, y disculpen que haga un lapso, pero una felicitación especial al Coronel por la intervención del serenazgo en ese momento. Todas las personas que están alrededor, visitantes y vecinos residentes, me han conversado y me lo han dicho. Una felicitación a usted, señor Coronel Vega. Ese es el punto. Y es un punto crítico. Yo vivo ahí a pocas cuadras. No tengo temor, porque yo estoy acá para enfrentar. Pero ese es un punto que yo vengo resaltando hace mucho tiempo. Por favor, ese es un toque, nada más. Muchas gracias. Bien. Ahora sí damos el uso de la palabra al señor Peralta. Adelante, por favor, señor Rosca Peralta. Señor Alcalde, señores miembros del Comité Vistela de Seguridad Ciudadana de Miraflores, señor invitado, señores vecinos que nos siguen a través de Miratv, buenos días. Señor Alcalde, del Área 1, que la semana del 4 del 10 de octubre ha realizado las siguientes actividades. Charlas de orientación y capacitación. El día miércoles 9 de octubre, 16, 30, 17 y 20, se dio una charla al personal de seguridad y trabajadores del local Friday, sitio en la avenida Santa Cruz, 824. Se les orientó sobre las medidas preventivas y seguridad que deben adoptar en locales comerciales, recomendaciones generales, prevención ilícita dentro de los locales comerciales, modalidades de hurto en locales comerciales, orientación al sistema POS, y se les entregó volantes con los números telefónicos de seguridad ciudadana. El día jueves, 10 y octubre, hemos tenido cuatro charlas en los colegios de la jurisdicción. El Colegio de Adviento de Miraflores, sitio en la avenida Equipa, 44, 96, en dos turnos. El primero de 10 a 10 y 35, 25 alumnos de primera secundaria. El segundo de 10 y 40, 11 y 20, 25 alumnos de segunda secundaria. El Colegio de la Reparación, sitio en la calle Bellavista, 1, 70, de 10 a 10 y 50, 30 escolares de nivel secundaria. Y el Colegio de San Ignacio de Loyola, sitio en la avenida Equipa, 51, 31, de 11 y 30, 2 y 20, 30 escolares de nivel secundaria. Se les orientó sobre las medidas de seguridad que deben adoptar los estudiantes, las funciones que cumple el serenaje de Miraflores, seguridad cuando transiten por las calles, qué hacer frente a un hecho delictivo, hacerlo participar como portavoces y hagan llegar a sus padres y familiares las medidas preventivas que deben adoptar en sus hogares. También se les hizo entrega de volantes con los números telefónicos de seguridad ciudadana. Servicios especiales se continúan con los servicios especiales dispuestos para la sugerencia de serenajo. En las iglesias y templos del Área 1, en los colegios de la jurisdicción, en las calles de avenida con restaurantes de gran afluencia al público, en el Lóbalo Gutiérrez las 24 horas. Atención al módulo que hemos tenido en esta semana en el módulo Santa Cruz, hemos brindado 22 atenciones. Seguridad en los malecones. Asimismo, hoy hemos llegado a cabo, como dijo nuestro gerente, el programa el día 6 de octubre, el programa Estando a mi Mascote, en el Parque Clorinda Mato, ahí estando 100 canes, asistiendo a 100 vecinos. Se sigue ocurriendo el servicio en la playa desde la jurisdicción de las 24 horas. Operativos. Durante la presente semana, el Área 1, en coordinación con la Policía Nacional, ha realizado 3 operativos. Se han intervenido 80 motos, de los cuales 3 han sido puestos de posición de la comisaría. 3 por no contar con SOAD, 5 por no tener licencia de conducir, 1 por no tener tarjeta de propiedad y 4 por tener licencia de conducir falsa. Trabajadores en obras de construcción, se ha visitado en coordinación con la Policía Nacional 6 obras de construcción verificando antecedentes y requisitorias de un total de 151 obreros, no teniendo ninguna novedad. Comercio ambulatorio, se continúa orientando a retirarse de la zona, a un promedio de 50 ambulantes. Labores de vehículos, se continúa con 5 operativos con decomisos respectivos de baldes y utensilios utilizados por esta actividad. Se orientó a 26 lavacarros. Recicladores, se realizó 11 operativos con retención de bolsas de reciclaje y puestos y posiciones en los camiones compactadores, orientando esta semana a 67 recicladores. Se continúa con el patrullaje integrado, con el Serenazgo de San Isidro. Esta semana hemos realizado 4 patrullajes integrados. El día viernes 4 de octubre, en la avenida Arequí, Paramburú, de 22 a 00. El martes 8 de octubre, en el Lóbalo Gutiérrez, de 10 a 12, el miércoles 9 de octubre, en el Parque Mora, de 18 a 20, y el jueves 10 de octubre, en el Lóbalo Gutiérrez, de 10 a 12 horas. También se continúa con los taxistas de la vía pública. Esta semana se ha orientado a un total de 78 taxistas. Intervisión resultante, no ha habido encargos. Se ha nombrado, se hizo permanente 24 horas en el Parque María Reyes y malecónia con la finalidad de dar tranquilidad y evitar la presencia de gente en Malvivir. Es todo, doctor. Muchas gracias. Ahora que veía algunas de las imágenes que se han presentado y de lo que se ha expuesto, quería recordar a los supervisores de las distintas áreas que el trabajo tiene que ser constante y continuo. Yo me encuentro con algunos serenos cuya postura no es la adecuada. Y voy a poner un ejemplo. Hace unos días atrás por la calle San Martín caminando para ir a ver las obras de la avenida Larco me encontré con un sereno que estaba custodiando el no ingreso, la no permisión digamos de ingreso de vehículos en la calle Bolívar. No, no, San Martín fue la calle por donde caminaba. Y la actitud del sereno pues no era la adecuada. Era un sereno cansado, relajado, que no dice cosas buenas de lo que nosotros estamos trabajando. He visto también algunas unidades que a veces no tienen las luces encendidas o una actitud también de poco cuidado con relación al vehículo o lo que están haciendo como patrullaje. Hay que utilizar el cinturón de seguridad, no hay que llevar gente en la tolva. son varios detalles pequeños que se van sumando y que son parte de la actitud que deben de tener nuestros efectivos del serenazgo. Muchos vecinos me dicen qué bien veo a tales o cuáles serenos que saludan o que se preocupan o que ya no reconocen o que son los serenos que ubican perfectamente al barrio o a la gente del barrio. Eso es lo que tenemos que lograr, buenas actitudes. Y eso es parte de la supervisión. Acá veo a algunos de los supervisores presentes. Tenemos nosotros que estar en situaciones continuas de supervisión porque si no hay gente que se va en el primer momento de sentir cansancio a relajar. Yo sé que son puestos complejos, difíciles, a veces por la cantidad de horas de trabajo o las circunstancias del trabajo de madrugadas, de que se yo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy atentos con la supervisión. Pido eso porque es parte del trabajo continuo y constante que tenemos que hacer desde el Comité de Seguridad Ciudadana. Bien, muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra al señor Pinzás, perdón, Valenzuela del área 2. señor Alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, señor invitado, vecinos de Mira TV que nos siguen todos los viernes. El área 2 del viernes 4 de octubre al jueves 10 de octubre ha realizado los siguientes trabajos. en las capacitaciones se continúa impartiendo capacitación y recomendación las medidas de seguridad a los cambistas y a los vigilantes. En los operativos, así mismo se continúa con la charla de seguridad en locales comerciales del área 2. En los operativos, durante la presente semana la ejecutora del área 2 ha realizado los siguientes operativos. Dos operativos de construcción civil habiéndose intervenido un total de 122 obreros. Dos operativos de motos lineales en coordinación con el comandante Néstor Pite Herrera, comisario Miraflores ha realizado durante la presente semana dos operativos de motos lineales el 5 de octubre en el horario central de 15 a 16 horas interviniendo un total de 29 motos de las cuales tres fueron puestas a disposición de la comisaría de Miraflores. Y el miércoles 9 de octubre según operativo se capturó a un motociclista que portaba marihuana y consumo de estupefacientes poniéndolo a disposición de la comisaría de Miraflores. Operativos diarios se continúa con los operativos dispuestos por las gerencias de seguridad ciudadana en lavadores de vehículos en la vía pública aquí se puede apreciar en Berlín esquina con libertad de recicladores informales de taxistas dormitando en la vía pública aquí se va orientando al retiro en taxistas en la vía Armendariz cuadra 2 de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización se retiran y se dejan en el estadio Bonilla como se aprecia parantes que se recogieron en diferentes partes de la zona 10. Continúa el patrullaje integrado con serenazgo de barranco en acantilados se aprecia personal de serenazgo orientando a un sujeto al retiro bajo el puente reducto servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en los colegios iglesias y puentes se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados el 6 de octubre a horas 3 y 45 personal de serenazgo de servicio en calle San Martín dio cuenta la central de un sujeto al parecer intoxicado por ingesta de alcohol llegando a la ambulancia de la municipalidad de Miraflores y fue atendido posteriormente se apersonó a su señor padre agradeciendo el apoyo prestado a su hijo el día 6 de octubre a horas 19 y 30 personal motorizado de serenazgo de servicio en la zona 4 se percató de un vehículo estacionado en el malecón balta cuadra 10 con la cajuela abierta con apoyo del efectivo policial se procedió a cerrarla el 8 de octubre a horas 11 y 50 personal de serenazgo de servicio en calle puerta cuadra 1 apoyó en el amago de incendio ocurrido en la bajada balta 131 departamento 201 en la evacuación de los vecinos del edificio se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la unidad canina el personal segue continúa prestando servicios en las zonas de microcentro parques y malecones las intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 8 intervenciones resaltantes el sábado 5 de octubre a horas 8 y media personal de serenazgo de servicio en la arco cuadra 1 capturó un sujeto que trató de hurtar una laptop en el local comercial cito en la arco 127 con apoyo de personal de la PNP fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el sábado 5 de octubre a horas 19 personal de serenazgo de servicio en pasaje central capturó a dos mujeres que habían hurtado la cartera a una turista en la arco cuadra 5 con apoyo de la policía nacional fueron puestas a disposición de la comisaría de Miraflores el domingo 6 de octubre a horas 15 y 35 personal de serenazgo capturó en la avenida Arequipa cuadra 50 un sujeto que se daba a la fuga después de haber robado un canguro a una señora en el Incaplaza localizado en Petituar cuadra 52 se le puso a disposición de la comisaría de Miraflores el 7 de octubre a horas 16 y 45 aproximadamente personal táctico de serenazgo de servicio en la arco cuadra 6 retuvo hasta la llegada del apoyo de la unidad con efectivo policial a una señora que intentó hurtar teléfonos inalámbricos al interior del local comercial cito en la arco 632 poniendo a la disposición de la comisaría de Miraflores el 7 de octubre a horas 21 y 45 personal de serenazgo de servicio en calle Italia cuadra 1 retuvo a un sujeto que estaba sursayendo autopartes con apoyo de la PNP fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el miércoles 9 de octubre a horas 4 y 30 personal de servicio en esperanza cuadra 2 con apoyo de la unidad móvil con efectivo policial capturó a un sujeto hurtando autopartes de los vehículos estacionados en el lugar fue conducido a la comisaría de Miraflores el jueves el jueves 10 de octubre a horas 8 y 15 personal motorizado de serenazgo de servicio en la zona 9 retuvo a un sujeto que se estaba fugando después de haber robado un espejo o un vehículo en la calle San Martín cuadra 1 con el apoyo del efectivo policial se le puso a disposición de la comisaría de Miraflores el jueves 8 de octubre a horas 12 y 45 personal de serenazgo de servicio en el arco retuvo a un sujeto que trataba de sustraer mercancías del supermercado metro situado en Shell cuadra 2 llegando al efectivo policial conduciendo a la comisaría de Miraflores eso es todo señor alcalde muchísimas gracias señor Peralta por la intervención perdón señor Valenzuela por la intervención confundiendo al señor Peralta que ya hizo hace un momento la misma y ahora le vamos a dar el uso de la palabra al señor Ríos que ha venido en reemplazo del jefe del área número 3 que me informan que está en una audiencia adelante por el señor Ríos buenos días señor alcalde Jorge Muñoz buenos días integrante del comité ciudad ciudadana y vecinos que nos siguen por Mira TV durante la semana del 4 al 10 del presente los servicios se continúan de acuerdo a lo dispuesto por la gerencia de seguridad ciudadana como es el apoyo a las iglesias a la bioferia a los colegios emblemáticos los operativos que se vienen realizando en el área 3 son con los clavadores de vehículos con la presencia del fiscalizador recicladores con el respectivo decomiso comercio ambulatorio con la presencia de fiscalización vehículos de mar estacionados con los inspectores de la sugerencia de tránsito el día jueves 10 del presente a horas 12 y 35 se realizó un operativo control de vehículos menores motos lineales en la avenida 28 de julio y la avenida república de panamá con la participación y el apoyo del personal policial de la comisaría de san antonio agradeciendo también al mayor rojas por el constante apoyo que nos da hicimos un operativo conjunto también se realizan con el patrullaje integrado los días jueves viernes sábado de 9 a 22 horas con la jurisdicción de surco todos los días tenemos un patrullaje también con la municipalidad de surquillo y barranco es un patrullaje que se hace en las fronteras de ambos los distritos actividades realizadas se ha verificado también señor alcalde los teléfonos celulares que han sido asignados a los vigilantes particulares y se hacen los operativos de prueba y con la correspondiente conformidad con la central de Miraflores el día jueves se llevó a cabo un evento aniversario de adulto mayor que se ha hecho el día de ayer en la cual también participó el personal de serendago en el área 3 terminando el servicio sin ninguna novedad intervención de resaltantes hurto frustrado el día martes 8 de octubre ahora 6 de la tarde un sereno táctico de la calle Mañana Odicio encuentra a un delincuente que bajó se encontró un maletín en la cual él quiso intervenirlo sube una moto y el sereno se acerca y observa que en el maletín había unos espejos de vehículos en la zona de Mariano Odicio verificó a los vecinos si esos espejos eran de algún escarro estacionado de la zona le dijeron que no esos espejos se llevaron al área 3 y luego se repitieron a la comisaría de San Antonio actos contra el pudor el día miércoles 9 en horas 7 y 40 aproximado un sereno táctico de servicio en el colegio Juan Alarco observa que una señora baja de un carro pidiendo apoyo porque dentro del bus había un tipo que estaba cometiendo actos contra el pudor contra una niña de secundaria la cual fue intervenido por el personal de serenazgo y el apoyo respectivo de la policía de San Antonio y el cual fue enviado a la comisaría atención al vecino se han atendido cuatro atenciones al vecino derivando los salarios correspondientes para que se realicen las correcciones necesarias eso es todo señor alcalde de lo que ha pasado en el área 3 bien muchas gracias no sé si hay alguien que tenga algún comentario para el área 3 2 o la área 1 si nos precisa cuál es el comentario señor carrera para ver si lo liberamos al señor ríos es con el área 3 es en general en las tres áreas en general pero que tome asiento entonces no más el señor ríos en su espacio gracias señor alcalde sí adelante señor carrera señor alcalde nosotros siempre estamos en las mejoras y cada día estamos alcanzando la excelencia disculpen la humildad pero es así gracias a usted he podido hacer operativos indistintos siempre apoyado por el señor alcalde y veo en primer lugar que solamente a los del área 3 se le ha entregado estos teléfonos celulares a pesar que yo he estado requiriendo para el área 1 y el área 2 a los vigilantes el área 2 sobre todo porque somos un área bastante cargada de comercio y residencia y oficinas en segundo lugar veo que cuando hacen los operativos todo el mundo va a ese operativo y es una recomendación si los operativos lo va a hacer el serenazgo vendría a ser fiscalización que tendría que hacerlo porque ello es su labor y el serenazgo tener que hacerlo ¿no? en la parte operativa de seguridad ciudadana también hay puntos críticos que hablamos hace dos viernes al cual felicito la exposición del señor comisario que indicó los puntos críticos que había en su sitio y estamos para apoyarlo acuérdense que el serenazgo es civil ustedes son el efectivo y por último lo que es los templos iglesias los centros de congregación de oratoria es cierto yo soy católico apostólico romano y respeto todas las religiones pero también congregan mucha gente de Miraflorina y ese pero no veo ese personal en la oratoria acá a la vuelta en Bellavista tenemos una iglesia y una capilla de lo que es el colegio de la reparación se expone el santísimo sacramento donde la gente va a orar es un copón hermoso lo digo para que no suceda yo pido por favor las padres no tienen los medios a ver si se puede siempre efectivizar eso muchas gracias bien con relación a lo comentado por el señor carrera voy a correr el traslado del tema relacionado con el uso de los celulares o la distribución de los celulares a las tres áreas al señor secretario técnico sin perjuicio de ello yo entiendo que estos celulares han sido distribuidos en las tres áreas pero me gustaría escuchar la información de nuestro secretario técnico efectivamente señor alcalde en una oportunidad ya hace unos meses atrás en base a los celulares que la municipalidad contaba en coordinación con la empresa telefónica fueron distribuidos fueron distribuidos equitativamente tanto para vigilantes particulares en zonas álgidas para nosotros de acuerdo a lo que establece las estadísticas integradas y fueron distribuidos vuelvo a reiterar en forma equitativa en base a la estadística integrada en las tres áreas en el área 1 2 y 3 y asimismo también se ha procedido a entregar parte de esos celulares a las juntas vecinales inclusive a las juntas vecinales de la policía nacional también en su oportunidad se les hizo llegar a los celulares correspondientes y a las juntas vecinales de la municipalidad que también tenemos contacto con ellos mediante este medio doctor bien y respecto a temas de tácticos siempre hay que verificarlos los tácticos no son temas que se escriben en piedra son temas que se van adecuando a distintas situaciones a necesidades del distrito en sí mismo y siempre se toma en cuenta lo expresado en este comité de seguridad sin duda los lugares donde llega la gente confluyen las personas o hay actividades que puedan llamar la atención o existen bienes que también deban ser custodiados estaremos nosotros atentos a un control y a una custodia como corresponde que se va a hacer combinadamente con la policía nacional y el serenaje bien no sé si hay alguna otra intervención en mesa sí por favor le damos el uso de la palabra al comandante Alanya que es el jefe de la irincri aquí en Miraflores adelante señor alcalde muy buenos días señor alcalde muy buenos días yo solamente quería hacer un comentario con respecto a los hechos que han suscitado este fin de semana específicamente al asalto al cambista definitivamente estos hechos que se presentan de manera esporádica se deben reducir se deben reducir pero la policía entiendo yo que viene trabajando de manera coordinada con los cambistas sin embargo sin embargo esto se tiene que minimizar en tanto y cuando ellos tomen en cuenta las recomendaciones que la policía y el serenazgo le viene dando los supervisores entiendo que vienen coordinando con ellos pero estos hechos se presentan pues por hay que decirlo claramente por a veces la negligencia de ellos de separarse de separarse y salir fuera del marco que tiene la cobertura de repente de la seguridad entonces esto a veces trae un poco de hay que hablar claro un poco de sospecha hay que ser claro por el hecho de que se separen solos y con tanto dinero entonces esto es raro tanto así que esto la investigación ya nosotros la venimos llevando tenemos esto gracias a los videos que nos proporcionan estamos recopilando información y quiero aprovechar también las cámaras para que los vecinos es más el agraviado se presente porque ya lo hemos notificado para que también nos aporte información pero no se presenta es algo extraño no sé esto ya en otras oportunidades se han presentado denuncias de esa naturaleza que al fin y al cabo después se retractan los mismos campistas se retractan y no quieren ya no quiero continuar ahí no más entonces esto yo le voy a también a pedir al señor Carrera que tiene amigos campistas que tome en cuenta las recomendaciones de los que le hace el personal de la policía el que le hace el personal de Serenago los supervisores para que esto las recomendaciones las cumplan y así evitemos también que estos hechos yo sé que no se van a poder evitar porque pues la delincuencia está pues en todo sitio pero si hay que tratar de minimizar al máximo este tipo de eventos eso quería comentarle señor Calderón bien muchas gracias es curioso cuando sucede un hecho que se roba una cantidad importante de dinero como ha sido en este caso que el agraviado no quiera colaborar con la policía nacional eso nos puede llevar a pensar varias cosas y ahí podrían haber varias hipótesis y preguntas como estas ¿por qué no quiere colaborar? ¿no estará en colusión con quienes han generado el tema? ¿de dónde vendrá el dinero? ¿quién estará atrás de toda esta situación? bueno son preguntas válidas que creo que tenemos que hacernos sin perjuicio de eso aquí hay un tema que nosotros como comité vamos a seguir insistiendo en generar el máximo de protección para la ciudadanía y en esa línea las charlas el trabajo preventivo la intervención también reactiva como en este caso que hubo una muy buena intervención del serenazgo y después también entiendo que actúa la policía nacional hace pues que en líneas generales nuestros índices sean muy positivos lamentablemente cuando uno tiene una hoja en blanco y lo he dicho más de una oportunidad si esa hoja en blanco es absolutamente alba le cae una gotita o le cae una manchita o se le pone una mancha de tinta la hoja ya se manchó y ya se estropeó entonces este símil es un símil que creo podemos utilizar para el buen trabajo que estamos haciendo acá tenemos un trabajo exitoso positivo bueno reconocido pero cada vez que hay alguna situación es como una mancha en esta hoja blanca en esta hoja alba que tenemos y que nos se preocupa pero que no nos detiene eso es importante como comité de seguridad nos preocupa pero no nos detiene seguimos trabajando para que las cosas sigan siendo positivas y que seamos el distrito más seguro y el lugar más seguro del país ese es el objetivo que nos hemos impuesto desde el primer día que lo estamos logrando y que lo seguiremos llevando a cabo en adelante bien alguna otra intervención de la mesa si no hay intervenciones voy a invitar a nuestro valga la expresión invitado señor cristian alanis que es director internacional de onward para que nos pueda dar algunas palabras aló muy buenos días un saludo cordial a nuestro querido alcalde de la ciudad del distrito de miraflores el señor jorge muñoz a su gerente municipal señor sergio meza a todos los gerentes y secretarios de la municipalidad de miraflores la verdad es un placer para mí ver una reunión en un comité de seguridad ciudadana de un distrito o de un municipio ver la presencia de no solamente la policía nacional que a veces en nuestros países es muy difícil tenerlos en una ciudad o en una reunión específica también un saludo cordial a los a los a los miembros de la sociedad civil a las instituciones que hacen parte activa de la ciudad de miraflores la verdad que me llena de satisfacción querido alcalde estar presente en esta reunión ya que el tema de la seguridad ciudadana es un problema que aqueja actualmente y normalmente en todo lo que es América Latina la organización para el desarrollo de América Latina y el Caribe que es una organización no gubernamental de cooperación técnica internacional que está dedicada específicamente al diseño y implementación de políticas de Estado en los países de América Latina el Caribe y países africanos de lengua portuguesa también tiene como principal misión el promocionar y el difundir las buenas prácticas de desarrollo que se vienen realizando en nuestro continente un ejemplo muy claro es el referente que tiene la municipalidad de Miraflores a nivel internacional justamente basado en las ideas de trabajo que se vienen desarrollando de una simple y alianza y como es la reunión del día de hoy nosotros nos sentimos muy orgullosos de promocionar al municipio de Miraflores porque es un referente no solamente conocido como la ciudad digital de América Latina sino que también tiene desde nuestro punto de vista y el mío en particular uno de los mejores y no es el mejor programa de seguridad ciudadana del continente como lo dijo el señor alcalde hemos tenido la oportunidad de visitar no solamente experiencias latinoamericanas sino estar ustedes deben conocer los programas de seguridad ciudadana que tiene el Estado del Israel por ejemplo que tuvimos la oportunidad de visitarlo el año pasado yo les digo que no tiene nada que envidiar el programa de seguridad ciudadana de la ciudad de Miraflores también tuvimos la oportunidad de visitar este año en mayo el programa de seguridad ciudadana de la ciudad de Orlando en Florida de Estados Unidos y les vuelvo a reiterar no tiene nada que envidiar el programa de seguridad ciudadana que tiene el distrito de Miraflores no solamente enfocado en sus sistemas de equipamiento en sus sistemas de monitoreamiento con las que se tiene a través de sus cámaras a través de la policía o a través del serenazgo cabe resaltar y felicitar al distrito de Miraflores en lograr esa conjunción esa alianza y ese entendimiento que existe entre la policía y el grupo del serenazgo el que les habla yo soy boliviano en mi país todavía y en muchos países de América Latina no existe esa alianza esa comunicación directa en cuanto a competencias de tratar de solucionar un problema que nos aqueja día a día a nuestras ciudades no es por ello que escuchándolo a los diferentes funcionarios explicando el que hacer del trabajo ciudadano del trabajo de la seguridad ciudadana la verdad que me siento muy contento y al mismo tiempo señor alcalde también comentarles que en el proceso de mantenimiento y revitalización de áreas verdes y urbanas también es una experiencia fantástica para nosotros como Miraflores hacia América Latina conversando con el señor Sergio Mesa el otro hace un par de días estábamos un poco delineando nuestra estrategia de trabajo de lo que es ONU a nivel internacional y nos pusimos a soñar un poco y estábamos hablando de tratar de construir o diseñar ciudades de Miraflores en América Latina y especialmente en el país del cual yo vengo que es Bolivia entonces nos parece fundamental estas iniciativas estas experiencias que yo sé que no es no queda una reunión sino que lo vive día a día el ciudadano que tal vez con algunos problemas algunas dificultades pero como dice el señor alcalde estamos para adelante reiterar mis agradecimientos señor alcalde por permitir estar acá presente por darme el uso de la palabra y a nombre de la organización para el desarrollo de América Latina y el Caribe estamos siempre a disposición de usted y de todo su equipo de trabajo también para compartir no solamente experiencias de seguridad ciudadana sino también experiencias en todo lo referente al proceso de desarrollo local sostenible muchas gracias y felicidades bien muchísimas gracias al señor Cristian Alanis por sus palabras muy generosas por cierto y que las tomamos con alegría y que significan para nosotros el compromiso el renovar el compromiso de seguir trabajando por la seguridad ciudadana en Miraflores aquí hemos dicho que cada vez que hay alguna expresión positiva la tomamos en su justa medida pero para renovar el compromiso del trabajo es bueno escuchar a veces cuando viene algún visitante la impresión que el visitante tiene del trabajo que estamos haciendo porque muchas veces con el día a día y con el tema de estar muy metidos en lo que estamos realizando podemos perder cierta perspectiva y al ver que la perspectiva o el trabajo tiene un horizonte muy amplio eso nos llena pues como dije hace un momento de orgullo de alegría y tiene que ser del motor para que nosotros sigamos trabajando por el éxito de la seguridad ciudadana creo que ese éxito está dado porque acá tenemos como se mencionó una conjunción de actores tenemos por ejemplo al director de la institución médica pública más importante no sólo de Miraflores sino diría yo de todo Lima por sus intervenciones continuas constantes y el lugar de emergencia que es el hospital Casimir Ulloa tenemos también a nuestro subgerente de defensa civil a los vecinos organizados a la jueza de paz de Miraflores y Barranco a la gobernadora a la policía nacional en sus distintos estamentos comisarías del distrito comandancias de turismo de investigación de tránsito comisaría de mujeres a los bomberos al serenazgo entonces hay un grupo humano que está continuamente trabajando y haciendo que las cosas que salen de este comité sean cosas efectivas sean acciones que no queden solamente en palabras sino en actos concretos que se van plasmando en beneficio de la ciudadanía y de la comunidad miraflorina dicho esto quiero ya ir cerrando la reunión porque siempre nos hemos propuesto tener reuniones ejecutivas de no más de una hora para que todos sepamos que ese es el tiempo que estamos destinando a nuestro trabajo y que le saquemos el fruto a ello quiero invitarlos para este martes 15 aquí en el salón de actos va a haber una presentación de un libro que realiza la ONG Ciudad Nuestra y el Wilson Center para Latinoamérica que se llama ¿A dónde vamos? es un análisis de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina y esto va a ser el día martes 15 a las 7 de la noche aquí en el salón de actos todos los miembros del comité de seguridad están invitados para poder escuchar lo que se va a hacer como presentación de este libro y sería interesante si es que de alguna manera el libro puede ser adquirido vamos a ver las posibilidades de adquirirlo para el comité para cada uno de los miembros eso es algo que me gustaría evaluar si lo van a vender ese día si lo van a tener voy a hacer un esfuerzo para poderlo conseguir para todos porque creo que es interesantísimo ver cómo se vienen atacando las políticas o cómo se vienen desarrollando las políticas de seguridad ciudadana en Latinoamérica conocemos muy bien la experiencia nuestra pero también hay otras experiencias que son enriquecedoras y muy positivas he visto muy avanzada la experiencia chilena que también se va a exponer esa noche y que creo que podríamos tomar algunas cosas de lo que se está trabajando en este lugar están todos cordialmente invitados reitero martes 15 el siguiente martes a las 7 de la noche aquí en el Salón de Actos muchísimas gracias a todos los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana por su presencia y nos estaremos viendo siempre Dios mediante el próximo día viernes permiso